Buenas tardes para todos y todas, comunidad de la ESEA, equipo directivo y nuestros docentes. Hoy recordamos y celebramos una de las fechas más importantes para nuestro país. El camino para la construcción del Estado Argentino, o la Argentina como la conocemos hoy, tuvo un proceso largo y complejo, lleno de idas y de vueltas. El 25 de mayo marca el primer paso para la formación del primer gobierno patrio. La construcción de un Estado independiente fue un largo proceso y tampoco comenzó de un día para el otro. Los antecedentes, para ponernos en un breve contexto, fueron estos. Argentina no era como la conocemos hoy, era parte del Virreinato del Río de la Plata, por eso una colonia española a cargo del Virrey Cisneros. Unos años atrás, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 dieron lugar a un sentimiento nacional y el surgimiento de nuestros primeros ejércitos, entre ellos el ejército de patricios. Al derrotar a los ingleses, sin ninguna ayuda extranjera, nace un sentimiento muy fuerte de unidad, fuerza e independencia entre los rioplatenses. Al mismo tiempo, se gestaban las ideas de libertad, igualdad y república alimentadas por la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como la Revolución de la Paz y Chuquisaca. Mientras España caía ante el avance de Napoleón, el 14 de mayo de 1810, llega a Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Las condiciones estaban dadas. Era la oportunidad para iniciar el camino hacia el sueño de libertad. Se decide pedir un cabildo abierto para discutir las nuevas formas de gobierno. Si bien tomamos en cuenta los sinónimos de los conceptos de revolución y lo asociamos al 25 de mayo, encontramos muchas diferencias, puesto que este solo fue un cambio de gobierno. El 18 comienza la semana de mayo y llega a culminar con el 25, donde finalmente el pueblo termina imponiendo su voluntad. Así se designa la primer junta de gobierno, integrada por Saavedra como presidente, Castel y Belgrano, Ascuena, Galverde y Mateo y Larrea, serán los vocales. Paso y Moreno a los secretarios. Todo esto no hubiese sido posible sin las invisibles de la revolución. Mujeres valerosas, inteligentes, astutas, como Margarita Sánchez de Thompson, Juana Obsurduy, María del Remedio del Valle o también podemos nombrar a Malchorra Cerratea. Sin ella jamás se hubiese logrado el sueño de la construcción de un país soberano. Y decimos esto porque fue una forma de lucha tanto de hombres como mujeres. Desde ya les deseamos que tengan un excelente 25 de mayo y sepan que este país lo construyen entre hombres y mujeres. Así que que tengan un excelente día.